Bueno, vamos a seguir caminando por aquí, hablando un poco de los problemitas y de los temas que siempre se están dando. Por ahí siempre nos acompaña, como ustedes verán allí, Marielita y Chapito. Hablando siempre un poco acerca de lo que estábamos preguntando. ¿Verdad, Mariela? Sí, hablando siempre de referencia. Porque, bueno, sigue de rebelde René. Sigue, sigue. Sigue de rebelde René, ¿verdad? Ajá. Así es de que por aquí vamos a ir a buscar unos huiscos yoles, mire. ¿Qué encontramos por allí? Ah, unos escarabajos. Es escarabajo. Es escarabajo son. Eso es lo que se siente de ser de otro tipo de... ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito el color! Póngalo en la mano. De ahí no es brilloso, mire. Me apagaron la mordida. Ahora póngalo ahí para que se vaya. Así es. Bueno, esperamos ahí, ¿verdad? Que nos alcancen por ahí los chicos. Vamos ahí con todo. Hablando de eso, Mariela. Pues es un gran problema que tenemos ahí con René porque no quiere volver. No quiere volver a la casa. ¿Verdad? Chepito. ¿A usted se le ha armado también? Más o menos. Sí, Jelín. Pero Diana se ha tenido más paciencia. Sí, es que ella es paciente. Ella se ha tenido paciencia. A ella se le pegó una. Ella ha tenido paciencia. Yo le digo que... A la Diana es que no hay que actuar a la primera. No hay que partir con la primera. Esa es la... La... Como digamos... La palabra clave. Porque la primera solo puede ir a vuelta y rueda. Ah, bueno. Uno va... Y lento uno va este... Cuando uno va lento va reaccionando, viendo bien las cosas. Bueno, mientras platicamos aquí con estas muchachas, vamos a ver si José encuentra algo por ahí de más cara. Que sea chicle, ¿verdad? Nada. Pues sí, Marielita. Vamos ahí a platicar un poquito. Ahí tiene a Dianita. Yo sé que ustedes han platicado un poco, ¿verdad? Pero ahorita vamos a platicar. ¿Cómo se le ocurrió a usted? ¿O qué sintió más bien? Cuando René apareció. Ah, pues cuando lo vi de repente. Porque ni una vez había llegado. ¿Ves que llegó? Yo pensé que ahí iba a quedar. Entonces, me alegré. Se alegró. Me alegré, ajá. Me alegré bastante cuando lo vi. Pero llegó como rayo. Ajá, como rayo. Quiero mis cosas, le dijo y ya. Pero usted se sintió en un momento que pensó que posiblemente había visto al mexicano. Ajá, dije yo. Si lo vio, dije yo. Pero ni siquiera va a adentrar. Porque... Ajá, y si también lo hubiera visto. Se hubiera puesto... ¿Qué ha hecho ya? Ya, ya estoy aquí, hombre. Ya vengo. Ya regresó de donde andaba, pues. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Ay, señor, que vino. Hola. ¿Qué ha hecho ya, hombre? Genita. Hola. La chica, la veo bien alegre a ustedes aquí. Ah, no, pero nosotros siempre andamos así. Ah, qué bonito es tu lugar. ¿Qué onda se han venido? ¿Verdad que está bien bonito? La ubicación, me aquí está bien bonito. Está bonito, mire. Sí. Pues ahí estábamos platicando, mire, amigo, Kike, respecto a la... Al problemita, la escondida, la escapada que usted tuvo. No, pues, imagínense, yo me siento súper, pues, preocupado, algo afligido, porque imagínense. Las cosas, pues, se podían poner allí bastante calientes, como dicen, ¿verdad? Pero mire, mire, Kike, llegó un momentito que yo sentí que... Uh, yo dije, lo va a descubrir. Ah, sí, es que como cuando él se fue a cortar las semillas de blero, entonces vino al matocho, pues, así lo sacudía, ¿ves? Y yo, ahí debajo el matocho, ahí debajo el matocho, pues, y yo me hacía puñito, pues, a modo de que no me fuera a descubrir que allí estaba. Antes no lo vio, no estaba. No, sí, yo dije, sí, corta algunas flores. No, y si hubiera llegado calmado, tal vez sí, pero andaba. Yo me preocupé, de suerte no andaba corvo, porque si hubiera andado corvo, hubiera agarrado filazos allí, el malamacoya de flores, puchica, entonces, a ver cómo me viera. Sí, porque se me la maltrató las flores. Sí, no, las amantllaves, las jalaba, así, pues, pero como el matochón era grande, puchica, yo me cubría bien allí. Bien, escondidito, ¿no? Tienes suerte que no lo haya visto. Sí, 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 sé que, bueno, por esa vez, pues, la, creo que la libré. Ajá. No se sabe, pues, ¿no? Sí, pero igual, este... ¿Qué pasó, José? ¿Encontró? Sí, pues, están de pepita. ¿Están buenos? De quebrar. Pues, mire, Quique, casi le pasó como al famoso Carmelo. Mire que sí, solo de Carmelo me acordé yo en ese momento, porque ya me había contado unas historias. ¿Verdad? No las había tenido así por andar, este... Ahí, estoy queriendo conquistar algunas. Pero usted no andaba conquistando. No, pero, pero algo, algo así, digamos, casi algo, algo parecida a la historia, porque él me contó que una vez por andar en la rebusca y conquistarse a una, a una muchacha, pues, le pasó un caso así bastante, como, como el momento ese que yo pasé. Sí, tenía un pretendiente, la muchacha, y... Es peligroso. Le tocó que correrse y, bueno, esconderse donde pudo, esconderse. Entonces, yo me acordé de él en ese momento, pues, imagínense. Le vamos a dejar el interrogante por allí a los amigos, a ver, a ver, a ver a cuánto le le... Le ha pasado. Ah, pues sí. Le ha pasado la historia del cuento de Carmelo, dije yo. Le haya pasado la historia que le pasó al amigo Quique por ahí, por andar visitando las mujeres, las mujeres solas, va. Las solas, sí. Ahí están de quebraron. ¿Están de quebraron? Bueno, Chepito, usted que hubiese hecho en ese caso, usted ha aconsejado a bastante, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que le pasó a México? ¿A mexicano, pues, Puchica? ¿Mexicano, mexicano? No, pues, que a mí, ya que yo, que el susto más fuerte lo llevé yo, porque... Allí, una, pues, tuvo bien lo que hizo, es que escondió, pero la otra hubiera tirado la cara también. O sea, que había dos opciones para mí. O enfrentarlo. La más fácil. No, pero que yo sentía que al enfrentarlo, pues. Ay, como había llegado de enojado, es que usted no lo vio. No, hombre, sí, a la madre, a la madre, se le escapaba, va, 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 llevando, vea, morir. Sí. ¿Y qué andaba haciendo allí, por favor? No, pues, yo visitándola a ella, va, porque... No, invitarme al cumple. Invitarla a yo, va, no. Y yo le dije que... Que ella era mi invitada especial y todo. Pero a mí no me has invitado todavía. Ah, no, es que falta bastante. Yo ahorita empiezo a, ahorita, repartir las invitantes. Ah, pero al ratito, al ratito. Al ratito les va a llegar. Al ratito te lleva allí la invitación. Qué sorpresa, que donde la madre fue primero. Sí, pues, entonces, yo es que como yo creí que era la mejor opción, va, dije yo, a la madriela, dije yo. No, yo estuvo bueno porque me ayudó a chapear. Sí, ahí andaba chapeando el jardín, pues, de hecho, un gran bejucal había allí de campanillo. Y todo eso. Pues sí, que usted llegó a echarle la mano. Ah, viendo que ella estaba allí, está preocupando por ver el limpio, bonito. Entonces le dije yo que yo le iba a echar la mano allí, pues, y así fue. Ahí quedó bien bonito, vea, mami. Bien. Creo que... Bueno, eso. Pero lo bueno es que René no se dio cuenta que... No, no se dio cuenta. En ese momento, ¿verdad? Yo creo que algo le salva a él. En ese momento, en ese momento René no se dio cuenta. Era, de hecho, pues, él se iba a sorprender, iba a pensar malas cosas. Pues sí. Porque imagínese, estábamos solos allí. Iba a decir, bueno, como esta, no estoy yo ya en la casa con ella, pues, ya. Ya hay otra. Ya anda aquí, ya, pues, a ocupar mi lugar, dice. Mi lugar, mi lugar. Así es, entonces, pero... Así es a Dios, pues, no pasaron las cosas jamás, ¿verdad? Sí, cabrón, fue lo bueno que... Al llegó ligerito, hubiera dicho, ay, no voy a hacer nada. Ahí se dice, ay, no, y no me podía ir tan fácil, ¿verdad? Le hubiera dicho, me voy a estar en la noche. A no ser que usted le dijera, mire René, fíjese que... Allí lo destruyera. Allí iba la astucia de la mujer. La astucia de la mujer, mirate, voy a hacer... ¿Cuál hubiera sido la astucia suya, Mariela? Si lo hubiera descubierto, ¿qué hubiera hecho usted, Mariela? Ah, no, hombre, allí... Dos opciones tenía. Si él hubiera descubierto que estaba escondido. Ajá. Decirle que el niño ya lo había visto. No le iba a caer. Mire, mire, las mujeres. Y ya no me andaba, ¿verdad? Las vacas son astutas, las mujeres, ma. Tienden ideas para, como quien dice, para quitar, para defender. Ni yo lo había visto, le hubiera dicho. El hombre especial le hubiera salido más a pecado. Yo creo que él ha estado enojada con él, porque ¿qué hacía ahí? Yo creo que allí se hubiera puesto todo en mi contra, Mariela, porque... ¿Cómo me iba a decir algo usted, no? Pues yo, yo, bueno... Ah, allí lo que le hubiera tocado es escribirle a Cáceres. Porque si le explicábamos, no hubiera... A salir huyendo. No hubiera entendido, porque me hubiera reclamado, bueno, y entonces, ¿por qué? Si no son nada, ¿por qué lo escondió? Ahí es en medio donde yo iba a llevar. No. Iba a necesitar aceite para que me regalara lo que le hiciera, pero... No, usted se las iba a ingeniar. Usted las iba a ingeniar para... Yo le dije que metiera a él, porque... Pero ahí le decía la verdad, pues. Sí, bien. Ah, claramente, yo le dije que se escondiera, porque yo sé que usted iba a pensar mal. Iba a... Pero le decía la verdad. A favor le convenía mejor a decirle, yo lo he visto. Que había estado trastando. El pobre mexicano, cara de ver... No, si yo esperaba que al sonar una colima, dije yo, jajame, voy a ver, hasta chiquito. Ya había viciado, yo por dónde iba a salir, más recto. Y ahí ni podía salir, porque al otro lado, gran chaparro. Gran chaparro, un gran piñal, pues, jajame, voy a brincar de piñal. De la presión pasa uno. Sí, se brinca uno, pero si yo así, yo había echado líneas, pues, no iba a sonar la colima. Dije yo, bien, pues, para allá, pero... No, está bien. Los respaldados, ¿sabe qué? ¿El qué? Esta velilla. Ah, bueno, ya, pero velilla, ¿qué iba a hacer él? Ay, no decir la verdad, ¿verdad, velilla? Bueno, eso sí. Podría decir, hacer una aclaración. Es que, mire, pues, mire, mire, vaya, vamos a hablar. Si usted se acuerda, cuando lo llegó, ¿verdad? Yo siempre estoy hablando con ustedes. Sí. ¿Vale? Por eso, si él me hubiera dicho, ¿qué hacer con un hombre? No, con dos estoy, le he dicho, porque estaba el día, ¿está bien? Sí, ahí había como, como quien dice, había tela que cortar. Material para, para... Ah, pero también, este, estaba la otra opción. ¿Cuál? ¿Y hubiera visto a Elía? René le hubiera dicho. René le hubiera dicho, hasta usted, Elía. No, y eso se lo dije yo a Marielita en una ocasión. A ver si no piensa, le dije yo, que como en ocasiones siempre llegaba, ¿verdad? Por ahí a ver cómo estaba el problema. Y siempre estábamos platicando y grabando. Entonces, le dije yo, a ver si no piensa René. Le digo que yo vengo ahí con, con intenciones, ¿verdad? De, o malas intenciones, ¿verdad? Pero... De carmeliar. De carmeliar, ¿verdad? Pero nada que ver, ¿verdad? No, no, no. Nada que ver, sí. No, no se trata de eso, sino que... Pero, ¿a la hora de la hora? Lo primero que se le puso a la mente, porque miren, usted ahorita está reflexionando, si yo lo hubiera pensado en ella, ¿El qué? De que no se hubiera escondido. No estaba pasando nada malo. Allí fue algo así... Pero miren. De aflicción, pues. Sí. De aflicción a la vez. Es que, yo le voy a decir algo, miren. Yo le voy a decir algo. Escuchen, el pecado acusa. Sí. Puya. El pecado acusa. Pero... Pero... No, ¿verdad? Ay... Pues yo no sé, ¿verdad? Pero ustedes saben. Como yo les he dicho siempre, que hay quien es libre y cada cabeza es un mundo. Lo que yo no quiero es que ustedes, ¿verdad? Pues, vayan a tener serios problemas. Mucho menos. Así es de que... Yo siempre ando por ahí, como dicen... Metiendo el zapato tal vez donde no cabe, ¿verdad? Peligrosa vez hasta me queda trabada y me quiebro un pie, pero... Si me lo quiebro por algo, a veces... Pues sí, por ver si los... Trato de encarrilar porque a veces se me descontrolan demasiado. Sí. Sí, la verdad. Ahora me ha tocado este grupo que yo creo que ya lo tenemos un poco amansadito, ¿verdad? Así que un leñito voy a andar yo. Una varita. Con una puñita. Con un clavito. ¿No me corta bien? ¿Jajaja? ¿Jajaja lo que le toca? Yo siempre usaba, a veces, no sé, me ponía un palito en algo que empezaba a cortar y a tirarle a aquellos que se estaban saliendo de él. De control. De control. Así es la cosa. Es bueno, y es bueno. Pues sí. Bueno, la cosa fue que fue tremendo susto, se llevó el mexicano. Susto de lo que yo, pues en mi vida, pues, me voy a decir, Elía. No había... No había tenido. Bueno, entonces, andese con cuidado, mexicano. Sí. Y usted también, amigo televidente, que le gusta salir por ahí de noche a pasear, pues... Es la vencida ahí. Ajá. Oiga. Dice que es la tercera ahí que pase. Oígame. Amigo televidente. Usted que está viéndonos ahí. Sí, usted. Sí, va para usted. Para usted. Está peleando usted. Tenga cuidado, hombre. Mire, si sale de noche, tenga cuidado. Tenga cuidado. No le voy a pasar lo que le pasó al mexicano. Otra cosa. No se rayó. Otra cosa. No le pasa nada. Si sale en vehículo, mucho cuidado con el acelerador, porque lo pueden ir persiguiendo y ya sabe lo que va a pasar. Va a ir a chocar, hombre. Así de que... Pórtense bien, hombre, y que nada les cuesta. Seguimos en la selva hablando un poco de los problemas. Somos el Go... Entretienes. No. Somos el Go Play. Aquí estamos hoy en el Go Play. Saludos, mi gente linda. Bendiciones. No nos gusta, como dicen. No nos gustan, pero yo sé. Oiga, a mí, a mí, a mí, no me gusta. Pero a ustedes, yo sé que les entretiene. Saludos. Cuídense mucho y pórtense bien, que nada les cuesta. Hace por la sombrita. Nos vemos el próximo.